Hola, yo soy Daniel Flores y estoy aquí en GMC Studios con Guialpo y hoy vamos a hablar sobre la parte electrónica de la guitarra. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir sobre la parte electrónica? La parte electrónica es básicamente el cerebro y el corazón que ayuda a que vivan las pick-ups, las pastillas. Entonces, dependiendo nuestra configuración electrónica, se le puede dar una resonancia distinta a las pastillas, se puede mejorar la limpieza del sonido. Lo otro que también es considerable, que cuando, por ejemplo, uno baja el volumen de la guitarra y a veces siente que el volumen baja muy drásticamente, o que el volumen no baja nada y recién en dos se pierde todo, esto va en cuanto al tipo de taper que se usa en el potenciómetro. Entonces, acá en GMC Guitar nosotros hacemos todo tipo de modificación electrónica que a uno se le puede imaginar, poner esto fuera de fase, convertir los extremos en handbackers, reversar el magnetismo de las pastillas. En general podemos añadirle mucha versatilidad a cualquier tipo de circuito que ya existe, ¿no? Haciendo modificaciones customizadas para cada músico que a veces quiere una cosa específica, un switch que apague toda la señal, un kill switch, cosas, push-pulls para diferentes tipos de posibilidades, por ejemplo en las less-pulls, convertir las handbackers a single coils, hacer configuraciones de esas propias single coils fuera de fase, serie paralelo, es un mundo súper amplio la parte de la electrónica también. Con respecto al ruido, el ruido que tiene que ver con la parte electrónica, ¿cuáles son los componentes que podrían...? Bueno, la señal nace en la pastilla, ¿no? Es un campo magnético que se altera y genera un voltaje en una bobina, básicamente. Entonces, a partir de que este voltaje viaja de la bobina hacia el jack, hay todo un recorrido, ¿no? Entonces, estos cables para donde pasa este voltaje son susceptibles a ruido, que significa interferencia. Interferencia puede ser de las luces, puede ser de un transformador que está cerca, puede ser del amplificador o hasta del mismo celular que a veces tenemos en el bolsillo, ¿no? Entonces, lo que se hace para eliminar estos ruidos es hacer una especie de jaula protectora de interferencia en donde se cubre todo el interior de un material conductivo. Bueno, lo que usamos aquí en GMS Guitard es cinta de cobre porque nos parece el material que tiene mejor conducción eléctrica y nos ha servido mejor que otras cintas para hacer el aislamiento del ruido, ¿no? Que es una especie de jaula que se forma por dentro de las cavidades y eso sí es muy importante que cuando uno hace el blindaje este blindaje esté conectado a un pozo a tierra porque no sirve de nada que a veces te hacen un blindaje y llegas a tu casa y lo quieres conectar a tu amplia así nomás y donde no hay un pozo a tierra entonces te dices no funciona. Pero esta especie de jaula solo funciona si está conectada a un pozo a tierra entonces siempre hay que tener en cuenta eso en los estudios hay que solicitar en donde vayamos a grabar que el pozo a tierra esté en perfectas condiciones porque de eso va a depender que realmente se blinde el sistema de las interferencias eléctricas. Hay un mito que a ver si es que lo confirmas o lo destruyes sobre el estaño que se usa. Ah, el tipo de estaño. El tipo de estaño que dicen que hay uno que usaban antes que ya está prohibido usar ahora pero hay gente que todavía lo usa. Hay estaños con los que es más peligroso trabajar por su contenido de plomo porque es tóxico pero en cuanto a conductividad si es que uno no sabe soldar bien puede ser que un estaño de menor calidad haga un contacto, un falso contacto entre dos piezas que deben estar conduciendo electricidad pero en realidad si uno tiene una técnica correcta de soldado la diferencia entre un estaño y otro va a ser básicamente la facilidad y la calidad de la soldadura, de la unión. Un estaño mal soldado, de una mala calidad es más susceptible a que se rompa, que se salga, que se pudra, que se malogre pero un estaño de mejor calidad asegura una unión sólida que siempre tiene que estar fundamentada en un contacto que es lo básico. Uno puede soldar dos cosas que estén separadas y el estaño la junte porque eso es básicamente una receta para que falle en el problema. Sí, entonces ese mito es parcialmente verdad pero no es que te va a cambiar el tono ni nada sino que hay que saber la técnica correcta para poder soldar bien. Hay otro mito que también quisiera comentar que es el mito de los capacitores. Ahora hay gente que cree que hay capacitores de los 60´s que te van a mejorar el tono. Que están vendiendo capacitores a 350 dólares. Exactamente, y en realidad yo los fomento a que investiguen un poco más sobre qué cosas es lo que hace un capacitor. Un capacitor en primer lugar nunca está dentro de la señal. Es como decir, por ejemplo, la señal pasa por aquí y el capacitor... la señal nunca pasa por el capacitor. Solamente en el único caso en el que pasa la señal por un capacitor es en los circuitos de amplificadores. En esos circuitos, que fue donde surgió este mito, en esos circuitos sí importa mucho la calidad del capacitor, porque la señal está pasando a través de él. Entonces, de ahí es que surge que el capacitor afecta el tono. En ese caso sí es real. Pero en el caso de las guitarras, la señal nunca pasa a través del capacitor. El capacitor lo único que hace es... se come los agudos, los más agudos los manda a tierra a través de él. Esto es medible, se llama capacitancia, y se puede medir con un medidor de capacitancia profesional, por lo menos, para así decirlo. Y cuando uno mide un capacitor de estos boutique, y un capacitor, digamos uno de buena calidad, bien construido, como los Orange Drop, no va a encontrar ninguna diferencia técnica. Entonces, realmente, un capacitor no puede añadir nada. Un capacitor lo que hace es quitar, más bien. Y el tipo de capacitor, el valor del capacitor, determina a partir de qué frecuencias el capacitor las va a quitar y las va a mandar a tierra. Entonces, básicamente, esos capacitores boutiques, lo único que tienen de bueno es que enriquecen a cierta gente. Nada más, pero lo tienen de malo porque a otros nos empobrecen. Entonces, hay que informarse bastante sobre esos mitos porque en el mundo de la amplificación y los amplificadores a tubos y a transistores, sí puede afectar, pero en el mundo de la guitarra, ese es un mito que es fácilmente destruible con mediciones simples de un medidor de capacitancia. ¿Qué más podemos decir sobre las entrañas de la guitarra? De repente no es algo eléctrico, pero... El jack. El jack es algo que causa problemas probablemente más seguido que cualquier otro componente. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estamos haciendo mal? Hay una recomendación que yo siempre les doy a todos luego de calibrar las guitarras y que es la razón por la que yo he encontrado que ocurre más este problema de falla de jack. Uno es que no está bien ajustado el jack y con la fuerza mecánica se empieza a desgastar esta punta de metal que va adentro, ¿no? Pero esa no es la principal causa de la falla del jack. La principal causa es el óxido. Y el óxido se da porque normalmente lo más común es que estemos en un ambiente, en un estudio, en una casa, en cualquier sitio y cojamos el plug con la mano, ¿no? La mano tiene naturalmente sales, minerales y humedad. Y estas sales minerales tocan el plug y uno las mete al jack y estas sales y estos minerales se pegan en el jack y causan oxidación. Entonces, una receta para que tengan un jack saludable por mucho tiempo es, siempre que vayan a conectar su plug, límpienlo con el polo, no les cuesta nada, son 5 segundos. Y conectar el jack una vez esté limpio. Y ese jack les aseguro que les va a durar 50 veces más de lo que les duraba antes. ¡Qué locura, eh! Un pequeño truquito ahí para la gente. ¡Bien! Y bueno, básicamente eso es toda la parte electrónica. Bueno, hay temas como el taper del potenciómetro, que es la curva con la cual sube y baja el volumen, que ya son temas bien particulares, ¿no? Que dependen mucho del estilo que se va a tocar. Entonces, ese es un tema que ya se puede conversar con el músico específico que quiera modificar su electrónica. Claro. Yo acá le he cambiado estos tonos, por los... estos son como unos jazzifiers de un pata que es de full mollo. Que a mí me gusta bastante como está funcionando esto. ¿Y has chequeado? Sí, sí. Lo chequeé cuando trajiste tu guitarra y es un sistema muy recomendable porque el selector de capacitores no es lo mismo que tener un capacitor solo y bajarle y subirle la resistencia. Porque este capacitor, por ejemplo, digamos de 22 siempre te va a dar un pico en cierta frecuencia y va a comer lo que sigue esa frecuencia, ¿no? En cambio, cuando tú tienes capacitores independientes y los seleccionas cada uno, el pico de resonancia va a cambiar. Entonces, vas a tener una versatilidad y un rango de colores mucho más agradable y más amplio en tu guitarra. Entonces, sí es altamente recomendable ese sistema de capacitores independientes y selector. Bueno, entonces este fue el último capítulo de esta serie de mantenimiento y de detalles y de truquitos y de... ¿cómo lo llamarías? Curiosidades. Curiosidades de la guitarra eléctrica y sus cuidados. No se olviden de seguir a GMC Guitars por Facebook. No dejen de darse una vuelta por acá y el pueblo los va a recibir. Y atenderlos particularmente. Siempre el objetivo es, la calibración tiene que ser customizada al músico específico. No hay una regla universal. Entonces, cada uno va a ser tratado de la manera que necesite ser tratada para que llegue y encuentre el tono que está buscando. Saquen su cita a través de Facebook y no olviden darle like a este video, compartirlo, taggear a todos sus amigos guitarristas. Yo soy Daniel Flores. Y Al Pomiñano. Nos vemos en el próximo video. Chau. Ah. Chau. Chau.